... Seguimos compartiendo la mañana del 11 con el móvil. Adelante, Marcela. Muchas gracias, Marce. Bueno, ahora estamos con Rebeca. Cambiamos de tema absolutamente. Rebeca es del Movimiento de Damas por una Transformación que se va a desarrollar una charla en el Jean Clever que nos va a contar acerca de esta conferencia donde viene un médico a hablar. Algo muy interesante, bueno, de este grupo de mujeres que se juntan por una causa común y siempre, bueno, hablando de cosas interesantes. Rebeca, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ti, Marcela. Un gusto para mí estar contigo. Bueno, esta charla, esta conferencia, viene un doctor a hablar de un tema muy interesante. Contanos acerca de esto. Sí, así es. Queremos, bueno, invitar a todas las mujeres para este viernes. Este viernes ahí vamos a estar allí en el Hotel Jean Clever a partir de las 20 horas. En esta oportunidad invitamos al doctor Jorge Parpatián. Él es conferencista, sexólogo. Es una persona muy reconocida también aquí en la zona. Que él va a estar hablando sobre desafíos para tener una mejor calidad de vida. Bueno, un tema bien interesante y bien importante ahora que está pasando tantas cosas, ¿no? Como que necesitamos un mimo al alma. Así es, va a estar tocando muchos temas sobre el tema físico, de las emociones, del alma aún también, del descanso. Así que, bueno, va a ser un buen tiempo también para que también podamos aprender las mujeres y podamos disfrutar en esa noche. Bien. Ustedes ya hace un tiempo largo que están en esta integración de mujeres. Hacen cosas por la sociedad, ¿no? ¿Quién se puede acercar? Así es, estamos hace 10 años, Movimiento de Damas, nació en la ciudad de San Carlos, en el corazón de nuestra directora, Laura Decal, con el fin, bueno, de hacer un espacio exclusivo para la mujer, donde le damos herramientas, donde traemos profesionales, donde hemos traído nutricionistas, mujeres a cargo de la belleza, del cuidado personal. Y es un espacio que está pensado para que la mujer de todas las edades, de cualquier lugar, se pueda acercar a este movimiento para que ella sea transformada y para que pueda salir adelante en este tiempo, como tú decías, que aún vivimos tan acelerado, tan rápido. Y es un espacio para ella, que ella pueda hacer un tiempo, bueno, decidir, bueno, hoy paro, hoy decido conocer este movimiento de damas y que pueda aún experimentar este tiempo que es hermoso. ¿Y dónde están físicamente ubicados? Estamos en la ciudad de San Carlos, ahora podemos dar nuestros teléfonos, también por si ellas quieren informarse, al 42-66-7330, y también 095-03-0815, estamos allí en la ciudad de San Carlos, pero ya hemos estado en muchos lugares, también haciendo estas conferencias, también hemos estado aquí desde el Cantegril, también hemos estado en la Casa Rotaria, hemos tocado muchos lugares del departamento, así que bueno, queremos que también que llamen, que puedan hacer preguntas también, y sería muy bueno que puedan llamar para anotarse, porque los lugares son limitados, son para 300 mujeres, y ya hay más de 200 mujeres inscriptas, y cada día se están anotando más, así que bueno, sería muy bueno que puedan llamar y anotarse. ¿Con un costo bajo? Sí, es una entrada, es un bono de colaboración de 250 pesos, no es nada para el lugar que es en Punta del Este, el lugar que es San Clever, es un hotel hermoso, es nada más para la logística, por el tiempo que hemos de pasar, también vamos a servir un coffee break a cargo del hotel, así que va a ser un lugar soñado, con regalos, con sorpresas, también hacemos teatros, que traemos con reflexiones también para la mujer, y las palabras de nuestra directora Laura Decal, así que va a ser un tiempo soñado, no es nada, solamente una conferencia, es algo más que una conferencia, así que el lugar va a estar hermoso, decorado, arreglado para las mujeres que puedan disfrutar y llevar muchas amigas. Bueno, Rebeca, muchas gracias, yo, ¿para qué tengo que leer acá? porque tenemos cinco invitaciones para regalarles a ustedes, y lo tienen que hacer, a ver, son cinco entradas dobles para la conferencia, tienen que mandar un mensaje a la tablet, pero que diga la palabra conferencia, más el nombre, más la cédula, o sea, tenés que poner conferencia, más el nombre, más la cédula, a nuestro celular del canal, que lo tenés allí siempre en pantalla el WhatsApp, para entonces tener cinco entradas dobles, Rebeca, muchísimas gracias. Gracias a ti, Marcela, y al canal, un gusto, y bueno, las esperamos a todas. Bueno, muy bien, Marcela, nosotros regresamos contigo, en un ratito tenemos más información, desde el Cantagril Country Club. Muy bien, muchísimas gracias, Marcela, por este nuevo aporte, el saludo para Rebeca, volvemos con ustedes más adelante, ahora les voy a presentar al doctor Mateo Fabra, abogado penalista, ¿cómo estás Mateo? Bienvenido. Un gusto. Muchas gracias, igualmente. Muchas veces hemos hablado aquí, a raíz de las noticias, de hechos cotidianos, de realidades de la crónica policial, cuando uno se enfrenta a una situación delictiva, cómo juegan las emociones, cómo juegan los sentimientos, cómo juega la valentía, el miedo, las consecuencias, el poder pensar en las consecuencias de nuestros actos, en una situación determinada, uno ese pensamiento, esa línea de razonamiento, calma, ponderada, la pierde, y actúa en caliente, y se equivoca, pero una cosa es, de pronto, en la vida cotidiana, tomar una decisión en caliente, o decir algo, cuando uno está enojado, y que después se arrepiente, por lo general sucede, que bueno, más allá de, de repente, ofender a alguien, que no es menor, pero bueno, uno puede de pronto subsanarlo, pero cuando tomamos una decisión en caliente, que tiene consecuencias, muy profundas, que van muy lejos, cuando hablamos de poner en riesgo la vida de otros, o quitarle la vida a otros, ya ahí la cosa, se pone muy delicada, mucho más de lo que podemos pensar, así en frío, porque bueno, sentados aquí en un living, hablando, en términos normales, uno puede tener, cierta capacidad de razonamiento, que después, o cuando te pasa algo, o cuando estás en una situación extrema, toda esa calma desaparece, estamos hablando de la legítima defensa, algo que está muy presente, permanentemente, que tiene un hilo muy delgado, entre lo que es legítima defensa, y lo que no es, o entre lo que es legítima defensa, y lo que es ilegítima defensa, y bueno, en una actitud de estas, o en esta delgada línea, es lo que divide la libertad, y la cárcel, la legítima defensa, doctor Mateo Fabra, ¿qué es? Porque yo puedo considerar, que me defiendo legítimamente, estoy defendiendo mis intereses, mi familia, me siento vulnerado, en mi privacidad, es una defensa legítima, le di un tiro a esta persona, o la lastimé, porque yo considero, que es legítimo, pero no es a criterio, de la persona, o de la situación, más allá de que, hay veces que los sentimientos, nos juegan una mala pasada, tenemos que tener, bien clarito esto, ¿verdad? Aún en situaciones extremas. Es que es un tema muy complejo, inciden en esa situación, un montón de elementos, elementos psicológicos, sociales, de tiempo, de espacio, de reacción, de acción, emocionales, hay un montón de incidencias, lo importante es, y esto sirve para, para cualquier, campo de la vida, en el que nosotros, querramos hacer referencia, si tú tienes un problema, en un enchufe, y pones dos personas, un electricista profesional, y una persona que no sabe, o que apenas tiene algún conocimiento, o que no sabe nada, las reacciones de esas personas, para solucionar ese problema, van a ser completamente diferentes, ¿en dónde está la diferencia? En la información, que tenga esa persona, sobre lo que tiene que, solucionar, ¿a qué voy con esto? Si las personas, tenemos en nuestro, en nuestra cabeza, información, funcionamos como una computadora, si tú en el disco duro, tienes mucha información, obviamente, que el trabajo, que vas a poder hacer, con ese equipo, es de una calidad superior, a una computadora, que no tiene información, en su disco duro, nosotros funcionamos igual, si nosotros, aunque teóricamente, tenemos mucha información, sabemos lo que es, la legítima defensa, sabemos cuáles son los requisitos, que nos exige la ley, para actuar, en legítima defensa, sabemos cuáles son las consecuencias, y las probables hipótesis, que se pueden plantear, nuestra reacción, en un momento de eso, puede ser, muy distinta, y puede, llegar a convertirse, en una situación, de legítima defensa, o puede haber, otras situaciones, por ejemplo, un abuso, de la legítima defensa, que termina contigo, en las rosas, entonces, la diferencia está, y por eso, el interés nuestro, ha sido siempre, informar a la gente, para que la gente, sepa, y tenga, en su disco duro, la información, necesaria, para tomar decisiones, si tú tienes información, seguramente, la decisión, que vas a tomar, va a ser, lo más acertada posible, lo más acertada posible, por eso, el conocimiento, el estudiar, el saber, el informarse, a nadie, le podemos pedir, que vaya a la facultad, de derecho, a hacer, abogacía, para saber, lo que es la legítima defensa, pero es muy sencillo, agarre el código penal, agarre la constitución, lea, digo, porque esas son cosas, que le regulan la vida, usted, las 24 horas del día, no tenga miedo, agarrar la constitución, y leer, no tenga miedo, agarrar el código, chiquitita, no tenga miedo, y hay una máxima, muy importante, el desconocimiento de ley, no exime de pena, obviamente, aquel argumento, decir, yo no sabía, que esto era así, frente a la justicia, no te va, a librar, de, el castigo, no es que digan, no sabía usted, señor, no, no sabía, ah, bueno, entonces vaya para su casa, no es así, eso es bueno que lo sepamos, que muchos pueden decir, no, yo, como no sé, a mí no me pueden decir nada, claro que nos pueden decir. Es un error, porque el desconocimiento de la ley, no exime a la persona, de su responsabilidad, solo hay una excepción, que se admite, es en el caso de las faltas, y también, en determinadas circunstancias, no siempre, ¿la falta con el tribunal de faltas, con el jugado de faltas? No, las faltas, las faltas previstas, en el código penal. Ah, bien. El desconocimiento de la falta, las faltas, exime a la persona de responsabilidad, no en todos los casos tampoco, es en algunos casos nada más, pero son excepciones, y como tal, están expresamente previstas, en la normativa, en la ley, en el código, en lo que sea. ¿Cuáles son los requisitos, Mateo? Déjame ir un poquito para atrás, porque la gente tiene que entender, la legítima defensa, es un permiso, que nos otorga la ley, a nosotros, para que nosotros podamos defender nuestros derechos. ¿En qué circunstancias? Bueno, entonces vamos un poquito para atrás. Como sociedad, estamos organizados, y tenemos un estatuto, ¿verdad? Así como el estatuto de un cuadro de fútbol, como el estatuto de un edificio, el reglamento de copropiedad de un edificio, es la disposición que regula, la conducta, y el convivir de las personas que habitan en ese edificio, ¿verdad? En la sociedad uruguaya tenemos pautas de conducta que están basadas en la Constitución de la República. La Constitución de la República nos establece derechos y obligaciones a todas las personas, y al Estado también las obligaciones que tiene. Entre esas obligaciones está la de la protección de los derechos de las personas. Los derechos de las personas que están detallados, no taxativamente, pero es un ejemplo en el artículo 7, dice que todos los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de sus derechos a la vida, a la libertad, al honor, al trabajo, a la propiedad, y más allá de eso, a todo aquello que se considere derecho inherente a la persona humana. Por el solo hecho de ser una persona humana, nosotros ya tenemos un montón de derechos. Esos derechos, el Estado tiene la obligación de protegerlos, y para eso existe la autoridad, existe el gobierno, existe la autoridad nacional, ¿verdad? Entonces, en ese orden, el Estado debería protegerme a mí las 24 horas de que yo pueda hacer uso y goce de mi vida y de mi integridad física y de mi libertad, siempre, en todo momento. El Estado tiene la obligación de protegerme. Para el Estado, obviamente, que es absolutamente imposible, porque es humanamente imposible, proteger los derechos de todas las personas en todo momento, porque tendríamos que andar con un policía al costado, cuidándonos de que nadie nos lastime, de que nadie nos prive de libertad, de que nadie nos mate, de que no... A ver, y eso es imposible. Entonces, ante esa imposibilidad física, ante esa imposibilidad lógica, la Constitución y después todas las normas, el artículo 26 del Código Penal nos dice, muchachos, el Estado no puede estar con ustedes las 24 horas para protegerlos. Entonces, si ustedes ven en un momento que uno de esos derechos está en peligro o está siendo vulnerado, ustedes pueden defenderse. Pero también te pone determinados requisitos. No es en cualquier circunstancia que tú puedes actuar de tal o cual manera. Existen los tres requisitos de la legítima defensa que están previstos en el artículo 26 del Código Penal. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo soy víctima de una agresión ilegítima, que es el primer requisito, si yo soy víctima de una agresión ilegítima, si alguien me agrede a mí, me acomete con un arma, viene a quitarme la vida o a lastimarme o a robarme o a lo que sea, yo miro, no hay nadie que me defienda, no está el Estado presente para defenderme y proteger mis derechos. Entonces, lo puedo hacer yo, yo ocupo ese lugar, yo asumo la responsabilidad de proteger mis derechos y lo hago amparado en la ley y me defiendo. Ante un ataque que el Código define como agresión ilegítima, yo puedo defenderme. Y ahí arrancamos con el análisis de uno de los requisitos más importantes porque de qué manera puedo yo protegerme, cómo debo defenderme, tiene que haber proporcionalidad, tiene que haber... No. Uno de los mitos que hay que ventilar y hacer desaparecer... Desterrar. Desterrar es el mito de la proporcionalidad. La proporcionalidad no está exigida en el artículo 26 del Código Penal. ¿Esto qué quiere decir? Que si me vienen a atacar con un cuchillo, yo puedo responder con un revólver. Es más, si te atacan sin arma, tú puedes usar un arma para repeler la agresión. ¿Arma de fuego, arma blanca? Sí. Lo primero, el primer requisito, ser víctima de una agresión ilegítima. ¿Qué quiero decir con esto? A mí puede venir una persona a agredirme de forma legítima. ¿Cómo es posible esto? Si viene un policía a detenerme por una orden judicial o porque yo estoy cometiendo un delito, ese policía me está agrediendo. Me va a esposar, me va a privar de mi libertad, capaz que hasta tiene que darme algún golpecito para cumplir su tarea y quiere decir que está cometiendo un delito de lesiones también. A ver, entonces, si ese funcionario está cumpliendo la ley, esa agresión no es ilegítima, es una agresión legítima. Es como cuando el alguacil del jugado va a una casa y entran haciendo uso de una ganzúa con un cerrajero y entran a un domicilio. ¿Eso es violación de domicilio? Bueno, en principio sí, pero si hay una ley o una sentencia que lo dispone, que lo ordena, ya no es ilegítimo. Al contrario, es legítimo. Entonces ahí está la diferencia. Ahora, si una persona me agrede a mí por más que sea justificado en el sentido de que esa persona pueda entender que tiene que agredirme, desde mi punto de vista siempre es ilegítimo porque nadie tiene autorización para privarme de libertad, lastimarme, violarme, matarme, ni hacer nada que atente contra mis derechos. Si el policía lo hace es porque hay una ley que lo obliga incluso a privarme a mí de determinados derechos. Por ejemplo, la libertad cuando me llevo a la cárcel, me priva de libertad cuando me esposa, cuando me llevo a la comisaría, pero son agresiones legítimas. Ahora, la agresión ilegítima es cuando a ti te acomete alguien que pretende golpearte, lastimarte, poner en peligro algunos de los bienes que tú tienes, bienes jurídicos que llamamos nosotros, que es el derecho a la vida, la integridad física o tu salud. Entonces, ahí tú puedes defenderte. Tenemos que hacer una pausa, vamos a seguir conversando con el doctor Mateo Fabra. Yo dejo planteado un ejemplo para responder en el próximo bloque, algo que hemos visto, que hemos escuchado, que nos han planteado, que, bueno, por nuestro trabajo hemos cubierto también. ¿Qué pasa si entra un ladrón a tu casa? Como ha pasado tantas veces que incluso estás durmiendo y de repente ves que prenden la luz y tenés uno, dos, tres adentro de tu casa, en el dormitorio, en el living, revisándote las cosas, abren el ladrón y se ponen a comer. Vos estás en tu casa a cualquier hora del día, con niños, sin niños, solo, acompañado, no importa. Estás en tu casa y entra un ladrón. Muchos dicen, yo le pego un tiro en la cabeza. Ya solamente por haber ingresado a mi domicilio yo estoy respaldado de poder agredirlo, incluso de quitarle la vida a la persona. Eso es desproporcional. Yo lo único que podría hacer es un arresto ciudadano, o sea, buscar la manera de esposarlo y de inmovilizar a la persona hasta que llegue la policía. Es un caso que se da mucho y que la gente dice, bueno, ¿cómo es el tema? Porque adentro de tu casa, cuidado, porque hemos visto muchos casos en la crónica policial de que entra un delincuente a una casa, la persona propietaria lo hiere con un arma de fuego, y después el dueño de casa se ve en mil problemas en los juzgados, incluso capaz que hasta un procesado por lesiones personales graves o por uso ilegal de arma de fuego, qué sé yo. Un montón de cosas de las que es pasible la víctima frente a una reacción que para cualquiera es natural. O sea, yo te pregunto a vos que nos estás mirando. Estás en tu casa y aparece un chorro, se meten desconocidos a tu casa, de repente estás mirando televisión y se aparecen dos desconocidos en el living de tu casa amenazándote. ¿Qué haces vos? Le decís, señores, tranquilos, siéntense, tome un café y charlemos o reaccionás inmediatamente. Lo profundizamos con la mirada legal del doctor Mateo Fabra después de esta pausa.